Desde tempranas horas de este lunes se instaló un dispositivo vehicular frente a la parada de autobuses en la zona de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Antigua Cuscatlán. El viceministro de Transporte se hizo presente para la verificación de cumplimientos de los protocolos de bioseguridad en todas las unidades. Para que mantengan a disposición alcohol gel y para que también procuren en las paradas que nos ayuden a colaborar para que no hayan muchas aglomeraciones si se trata de procurar el distanciamiento social. Cuando una unidad sí va sobresaturada, evidentemente sí aplicamos una multa por exceso de personas adentro, pero es más importante que la aplicación de la multa, esta apelación que hacemos la responsabilidad personal, de que es más importante evitar el COVID que perder 10 minutos en una parada esperando el siguiente bus que probablemente va a venir más vacío. Estos controles se mantienen en todo el territorio nacional con el objetivo de prevenir la propagación del virus en los transportes colectivos, uno de los principales focos de transmisión. Alrededor de 12 controles diarios se mantienen a través de la policía, la policía incluso mantiene controles vehiculares en los cuales también registra este tipo de medidas, esos son más de 70 controles que mantiene la policía diariamente y vamos a seguir manteniéndolos hasta que logremos controlar el COVID y después de eso nos enfocaremos a darle control a todo el tema del transporte colectivo. El funcionario también insistió esta mañana en la urgencia que tiene aprobar la prórroga a la ley transitoria para la entrega de la compensación económica y estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, vencida desde el pasado 30 de junio. Recordarle a la Asamblea Legislativa de que no se puede jugar con algo tan importante para la población como es el transporte público y en ese sentido necesitamos, les urgimos, les imploramos que discutan la ley de compensación y que este jueves, si Dios lo quiere, pues tengan una buena respuesta al respecto para que podamos darle solución a este problema. El viceministro cifró sus esperanzas en que desde el gobierno hay una propuesta desde hace meses, sin que el pleno se haya ocupado aún en su trámite y en el pasar de los días se está afectando a más población. ¡Gracias!